Yo we, Randy, Kiko el crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calla, 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 calla. Hasta mañana calle, 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 calle. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa. Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso, caí más traque el after party allá en Punta Cana con pila de popis. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que, calla, 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 calla.